Para que lo baile mi Ecuador y el mundo Porque está papá, tu madre Lloro esta mala suerte Que me va matando, que me va matando Triste, triste y solitario Sin padre ni madre Que cure mis penas Triste, triste y solitario Sin padre ni madre Que cure mis penas Y así me la paso Borracho, solito Que triste mi vida Vivo solo en la cantina Bebiendo y sufriendo Mi cruel desventura Cielo, ¿por qué me castigas? ¿Por qué no mitigas? ¿Por qué no mitigas este sufrimiento? Cielo, ¿por qué me castigas? ¿Por qué no mitigas este sufrimiento? Por siempre Mauro Solís En tu memoria Lloro esta mala suerte Que me va matando Que me va matando Triste, triste y solitario Sin padre ni madre Que cure mis penas Triste, triste y solitario Sin padre ni madre Que cure mis penas Que cure mis penas Odin 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 Siempre Odin Porque esta papá No vale Dame cariño, baby ¡Suscríbete al canal!